¿Qué es la primera parte de Tebas Landes? ¿Qué es el código de actuación? Esto del desdoblamiento, del relato, de tomar un mito o tomar un personaje como Ofelia o tomar un personaje como Ricardo y trabajarlo hoy en día. Tuvimos un proceso de ensayos muy diferente a lo que uno está acostumbrado, por lo menos a lo que yo estoy acostumbrado. Nosotros ensayamos Tebas Landes en 28 ensayos, menos de un mes, todos los días, seis horas. Pero hay una frase que dice Bruno en la obra que dice, bueno, ¿y el texto? Cuando está pidiendo el actor que le den el texto de nosotros en el proceso nos pasó lo mismo. Si bien nosotros habíamos leído la obra de Sergio, que era una Biblia grande, pasaban diez días de ensayo y no lo tocábamos. Entonces la pregunta era, ¿y el texto? ¿Cuándo vamos a aprender letra de esto? Y nunca aprendimos letra, nunca fue necesario memorizar la letra tal cual. Entonces eso era por dos razones. Una, porque Sergio siempre nos planteó que este dispositivo no va por la memorización ni por la representación. Y por otro lado, él también quería de alguna manera ablandar el texto. Él consideraba que el texto como está escrito está muy duro, entonces necesitaba que surgiera una charla y que se fuera sobreescribiendo, si se quiere, ese texto. Él nos dio determinadas pautas que tienen que estar sí o sí y el resto se construyó a partir de charlas entre estos dos personajes o entre Bruno y Gustavo. Entonces se fue construyendo casi sin darnos cuenta. Cuando quisimos acordar teníamos la obra prendida. Como actor, digamos, es una experiencia diferente. Fue una experiencia diferente el proceso de ensayos y es una experiencia diferente las funciones. Fue un tipo de actuación que hasta el 2013, cuando la estrenamos, era un tipo de actuación que yo por lo menos no conocía. Es un estilo teatral que no estaba instaurado acá en Uruguay, que lo trae Sergio. Porque nada, juega con esto de la autoficción, juega con esto de la realidad y la ficción, juega con no construir un personaje, sino estar hablando que seas como estamos hablando nosotros ahora. Entonces uno que tiene una formación un poco acartonada, si se quiere, de esto de tener que construir un personaje, fue como un movimiento importante. El personaje de ese es el que hago yo, que es el autor, en la ficción es el autor, en la realidad. Bueno, ahí empieza este desdoblamiento que te decía. Nosotros en el proceso de ensayos nunca trabajamos que mi personaje era Sergio Blanco. Entonces yo no tenía necesidad de construir un Sergio Blanco. Por esto que te decía recién, no tenía necesidad de construir un personaje. Después, ese puede ser Sergio Blanco, puede ser Zafores, puede ser quién es ese, como preguntan. Entonces, si bien, obviamente, después de que la obra se estrenó, hay gente que te dice, sos igual a Sergio Blanco, es muy cómico, nunca buscamos eso. La gente, es esto que te digo también, la gente ve lo que quiere ver en esta obra. Es una obra que a nivel escénico es bastante compleja, pero no, cuando digo compleja no me refiero a que sea difícil de entender, sino es compleja porque tiene varios planos. Tiene esto que te digo, este relato a través de las pantallas que hace Miguel Grompone, y después tiene este dispositivo, que es esa jaula que lo que provoca es que hay un adentro y un afuera permanente. Entonces, el espectador está recibiendo eso, está recibiendo el afuera de la jaula donde suceden cosas, el adentro donde suceden cosas, las pantallas donde suceden cosas, y el desdoblamiento del personaje de Bruno Pereira. Entonces, es como muy completo, si se quiere, está el sistema de cámaras. Nosotros trabajamos una cámara en tiempo real, que también es un componente más. Volver al auditorio es divino. Nosotros tuvimos la suerte de estar el año pasado, después de estrenar en el Solís. Y nada, es una sala, la U Balso es una sala que es para Tebasland. Es una obra que a nosotros nos ofrecieron para hacerla en otros teatros, pero bueno, la dirección y la producción decidió que si no estaban las condiciones técnicas necesarias, no la íbamos a hacer en otras salas, por más que se podría hacer. Lo hicimos en cárceles, ¿no? Entonces, pero me parece que hay muy pocas salas, como la Balso, donde uno pueda contar con todo como contamos nosotros para estas temporadas. Entonces, es como, ya nos había pasado la temporada pasada, de que aparte de haber sido muy bien recibida por el público, nosotros nos sentimos muy cómodos.